Pues justamente el día de hoy en amanecida a la una de la mañana en el control integrado de Mera, un control urinario de nuestra Policía Nacional, pues se revisó un vehículo de transportes baños, el bus transportes baños disco 80 de placas TA-2391, conducido por el señor Luis Arias con licencia tipo E. Justamente cubría la ruta Chuchufindi-Chillanes en la provincia de Bolívar y al hacer la revisión de la cajuela al interior del vehículo, pues los policías notaron la presencia de una maleta color negro con azul y con un peso que no era el normal, por lo cual revisaron el ticket que era el 65.810. Al abrirla pues se toman una sorpresa que encuentran dos envolturas con cinta de embalaje café y posiblemente era droga, por lo cual ingresan al bus, le preguntan a la persona que hace de cobrador, pues a Chulío que decimos a quien pertenecía esa mochila. El mismo que indicó que en el asiento número 12 pues viajaba el propietario de esa mochila y que justamente el señor Fausto M. al entrevistarle y al hacerle una requisa también al señor se pudo constatar que también llevaba uno en medio de la billetera, pues el ticket que tenía la mochila, que identifica que era la mochila propiedad de él y el pasaje, el boleto que salió de la ciudad de Chuchufindi a Chillanes. Con esto pues la policía lo detuvo en flagrancia, haciendo las pruebas de campo, pues se determina que se trata de marihuana con el peso de 2.467 gramos, 2 kilos de marihuana que iba a ser transportado hasta la provincia de Bolívar pues para el consumo, pues de lo cual la policía ha sacado del mercado más de 2.400 dosis del mercado de la provincia de Bolívar. Eso con relación al operativo que la policía ejerció el día de hoy en el control integrado de Mera. ¿Se puede conocer la procedencia? ¿Qué nacionalidad era? Es colombiana, es colombiana, el detenido es ecuatoriano, pero la droga es traída desde la frontera norte, en este caso de Colombia, e ingresada pues acá al país para el consumo en la provincia de Bolívar. ¿Se han incrementado, se han aumentado los operativos? ¿De pronto sabiendo que están utilizando ya nuevamente estas rutas colombianas? Sí, justamente en esta ruta estamos trabajando con personal de inteligencia porque ustedes conocen y la ciudadanía conoce que la ruta que abarca Esmeraldas, Carchi, está realmente controlada por la policía, por las fuerzas armadas, por la situación que están viviendo esas provincias y han optado pues coger este otro carril que es Chuchufindi, Coca, Etena, El Puyo, Baños y salen a Ambato, a Guayaquil, al resto de ciudades. O sea, justamente la policía la semana pasada en el control de Baeza pues hubo un vehículo de transporte, un tanquero de transporte de alimentos con casi dos toneladas de cocaína que era transportada por este vehículo. Entonces, en este momento la institución está realizando controles en la vía pues y asimismo se encuentran las unidades de inteligencia trabajando también en diferentes puntos de esta ruta que conduce a la ciudad de Ambato, de la parte sur de Colombia, pasando por Chuchufindi, Coca, Tena, Puyo y Baños y Ambato. Estamos trabajando y los resultados están a la vista, seguiremos trabajando y informando a la comunidad de estos operativos que está realizando la policía. ¿Y la elaboración, la paciencia también de quienes viajan en los buses intercomisiones cuando se realizan estos operativos de control? Sí, justamente la policía está trabajando por perfiles, buses que vienen de la parte norte pues son los mayores realizados, igualmente vehículos que por la placa o las características de los ciudadanos que se encuentran en el interior pues también están haciendo los respectivos registros. La ciudadanía tiene que entender que nuestra función es la seguridad y la prevención de delitos y es la función de la policía que tiene que la ciudadanía entender y colaborar para que estos operativos salgan a mí y hagan resultados. Ha llegado ya el nuevo comandante y habrá una ceremonia, entiendo, creo. Sí.